Mira, de manera muy personal y particular, creo que es una manera muy cercana el hablar con la población. Esta es una manera en que cada ciudadano puede venir y dialogar directamente con el ciudadano presidente Arnulfo Uribella Román. Es ponerle sus puntos de vista, sus solicitudes. Es una atención muy cercana al pueblo. Está muy bien, está perfectamente bien que esté atendiendo los sábados. Es más fácil dialogar con él. Que dedique parte de su tiempo para ahora sí tener un acercamiento más con la comunidad directamente y poder entender las situaciones que estén pasando. Gracias. Gracias. Es una casa que está abandonada. Es una casa que está abandonada. Y queremos mandar a limpiar ahí, pero no sabemos a quién acudir, ¿verdad? Y ahorita le estoy haciendo esa propuesta al presidente a ver si nos puede apoyar.